No la fumamos más, hace rato nos quitamos el tapabocas. Como todos los miércoles, Mariana Carvajal en la inmensa minoría. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo va? Bien. ¿Qué trajiste? Mirá, antes de meterme en el tema de hoy, quería hacer un llamado a la provincia de Buenos Aires. Mucha gente como yo, que estamos con turnos para renovar la licencia de conducir, está colgado el sistema permanentemente para sacar el certificado nacional de antecedentes de tránsito, que te lo exigen, que tengas el libre deuda, digamos, pero te metes en la página que está linkeada con la provincia de Buenos Aires, porque si lo haces en un municipio de la provincia tenés que entrar por ahí, y marca error permanentemente. Entonces te dicen, bueno, anda al municipio directamente y pedilo ahí. Hoy fui a la mañana y también está colgado para ellos el sistema, con lo cual, no sé... ¿No puedes renovar la licencia? Claro, te dicen, bueno, avanzás, pero te queda pendiente eso. Y bueno, no sé cuál es el problema. Hace varios días que intento, intento y salta error y... Hay un montón de trámites que están así. ¿Ah, sí? Sí, diferentes trámites. No sabemos nada, vamos a ver si podemos averiguar. ¿Podemos llamar a alguien del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires a ver qué está pasando con los trámites? ¿Qué te pasó? ¿Sabés con cuál también? ¿Así lo podemos trasladar? Con certificados de salud. Ah, mirá. Con emisión de cosas que te tiene que ver el Estado, a eso me refiero. Pero que son problemas de sistema, no de que... políticos, digamos. Como que no funciona el sistema, ¿no? Sí, acá es eso. Que vas al Ministerio, en este caso al lugar donde lo emiten, y tampoco tienen ellos acceso. Sí, te ponen el... te dan un link y vos entras a ese link y salta error. Sí. Error. Y en distintos momentos, yo vengo probando hace varios días porque tengo el turno para el lunes. Ah, mirá. Entonces dicen que tenés, claro, tenés que llevar pagado. Claro, claro. Bueno, no logro bajarlo. Bien. A ver si podemos, antes de la una, averiguar si hay algo generalizado con los trámites en la provincia que está funcionando mal. Bien. ¿De qué vamos a hablar? Mirá, ayer Diputados dictaminó un proyecto que incorpora a la ley 26485, que es la de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, las figuras de acoso sexual en el ámbito laboral y académico. Se trata de una iniciativa del colectivo de periodistas argentinas que surgió a partir de las denuncias que hicieron contra el periodista Pedro Brieger. ¿Te acordás? Sí. Hace pocos meses, 19 mujeres que dieron testimonio en un informe público sobre situaciones que habían vivido a lo largo de muchos años, casi 20 años, digamos, los distintos episodios habían pasado a lo largo de esa época, sobre todo en ámbitos académicos y laborales. El proyecto lo presentó Mónica Macha, de Unión por Todos, y ayer las comisiones de legislación laboral que encabeza Martín Tetás y de Mujeres y Diversidades que encabeza Mónica Macha le dieron dictamen. En ese ámbito fueron invitadas dos periodistas del colectivo de periodistas argentinas, una de ellas Nancy Pasos, y esto decía. Esto es, ni más ni menos, que una reparación muy grande a mucho dolor. Yo quiero que ustedes dimensionen que hoy estamos reparando el dolor de un montón de mujeres que se callaron durante mucho tiempo y que un día pudieron salir a decir lo que les había pasado. Porque lo que le quita a la mujer es la dignidad. Es poder mirarte al espejo y no sentirte eso que te hizo sentir ese agresor. Bueno, y Nancy Pasos hizo una revelación también en ese ámbito. Escuchémosla. Yo nunca hice público y no lo voy a hacer en este momento tampoco, pero la última agresión y acoso lo recibí por parte de un integrante del gobierno que acaba de perder las elecciones el año pasado, por parte de uno de esos ministros que obviamente, ¿a quién se le iba a acusar? ¿Al presidente? Entonces digo, hay situaciones constantes cotidianas. Bueno, fuerte ahí lo que decía, no dio más detalles de por quién había sido acosada, pero lo cierto es que en ese ámbito se firmó este dictamen, lo firmaron 34 diputadas y diputados de un amplio arco político. Te diría que todos los bloques menos La Libertad Avanza lo firmaron. Ahora, por supuesto, esto tiene que pasar al recinto. Un dato importante, no se tipifica como un delito, no es que están establecidas penas, porque en realidad se incorpora a la ley 26.485 que define las distintas formas y modalidades que tiene la violencia de género doméstica, en el ámbito de la vida sexual. Esto lo que se incorpora es no laboral. En este caso define la figura del acoso sexual. Esto no estaba todavía. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, quien sufra esta situación va a poder ir, por ejemplo, a la oficina de la Corte Suprema de Justicia, donde se atienden situaciones de violencia y decir, me está pasando esto, o a la justicia, para pedir que el cese de esa situación, una medida de protección, el no acercamiento, una restricción, de eso se trata esta iniciativa que se fundamenta en un convenio que firmó la Argentina, que suscribió el 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que es justamente contra la violencia y el acoso laboral. Así que amplio apoyo. Veremos si se llega a tratar. Este año el Congreso, bueno, hay algunos proyectos medios trabados. Veremos si se llega antes de fin de año para darle la media sanción y que pase al Senado la incorporación a la ley 26485 que protege a las mujeres de la violencia machista como otra modalidad, el acoso sexual en el ámbito laboral y académico. Mariana Carvajal en la inmensa minoría. No hay realidad, ya no la fumamos más hace rato.